Cada vez que íbamos a esta casa de videojuegos, teníamos Centerplay, Playland era la otra, y Sacoa. Sacoa era más para la zona de Mar del Plata, no había tanto por donde venía yo, eran las casas de videojuegos, los fichines como le decíamos. He perdido mucha plata en esos lugares, más que nada eran los primeros pasos en la timba para alguno, porque se dedicaba a jugar a lo que era el tragamonedas. ¿Y a quién le ha pasado que ha pasado por al lado del tragamonedas y de repente el tragamonedas largaba un montón de fichas de juegos así de la nada? Porque la máquina seguía funcionando y parece que a veces iba acumulando y sin querer largaba fichas. A mí me ha pasado que sin querer me ha escupido dos o tres fichas así de la nada, pero he conocido gente que se ha quedado al lado del tragamonedas sin jugarle esperando que alguna vez le largue fichas para poder jugar gratis. Eso y el símbolo al rata es un montón. Hoy no existen las fichas, hoy es todo con tarjeta, hoy casi no existen las casas de videojuegos. Si bien existe, existe como algo lúdico o como algo atractivo, pero en aquella época en una casa de videojuegos, imagínense si hubiera existido coronavirus, que las palancas eran tocadas por todos, era el sumo. En aquella época, hablo de los principios de los 90 y también durante los 80, eran el lugar donde todo chico entre, digamos, 7 a 13 años y quizás más, quería estar y pasar horas. Bueno, las fichas eran una cosa, pero los controles y los joysticks eran otra y la verdad que eran muy apasionantes. Soy Arroba Davidcito Loco, este es un nuevo episodio de Byres Mac y así arrancamos. Byres Mac, el podcast más desprolijo del mundo. Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo por Spreaker. Todos estos días últimamente lo estamos haciendo en vivo. Bueno, ayer mi sobrino me sorprendió porque me trajo algo que van a ver en la portada del episodio, que me armó él, con sus 21, casi 22 años, una consola. No, perdón, sí, es una consola. Ustedes se acuerdan que he hablado de la Tolueno, que me compró la Tolueno con más de 14.000 juegos, etc, etc, etc. Bueno, él me armó, me armó ahora la consola con los 14.000 juegos, pero, aquí hay un lío de tráfico en este momento, pido mil disculpas, pero con el joystick de 6 botones y palanca, bien a la onda retro, máquinas de fichines. El que ha jugado en fichines y el que no, también se los recomiendo, es una experiencia emotiva, hermosa y alocada. Y encontré muy poca gente que se encargue de esto. Él me lo armó, supo cómo hacerlo, como les dije, 21, casi 22 años. Esto es lo que tener, este da en épocas donde existe YouTube, donde existen las cosas que existen, ¿no? Él tiene, creo que ya tres impresoras 3D que fue aprendiendo a usar. Y no solo tres impresoras 3D que fue aprendiendo a usar, sino que también tiene una máquina para grabar madera, etc, etc, etc. La cosa es que se lo fabricó entero él, él hizo el diseño, me hizo el diseño Wonderboy, lo ploteó y me dio el prototipo para que comencemos la venta de eso. O sea, no es que solo lo estoy comentando, sino también lo estoy vendiendo de alguna forma. Y sí, te puedo decir que oficialmente te digo que me lo podés encargar hasta, inclusive uno le sacó el costo, él. Me lo hizo como un regalo. Yo ya tengo la plaqueta, pero bueno, sin incluir la plaqueta es la más cara, la Raspberry Pi. Después el resto está funcionando todo perfecto, viene con puerto Wi-Fi, con conectores USB, todo espectacular. Se le cargan los juegos y aparte uno le puede cargar los juegos. Pero lo más lindo, lo más atractivo de esto es armar el joystick. El joystick cuenta con botones, con 6 botones, con el botón de Start y Select, así como tenían los videojuegos. Son los típicos botones de los videojuegos. Vienen con la palanca, con la palanca del joystick. Una caja, todo metido dentro de una caja y vos enchufas eso y realmente te sentís que estás jugando los videojuegos como jugabas antes. Más que nada con los videojuegos viejos, porque esto lo estamos usando todo para videojuegos viejos. Pero una novedad es que también este joystick funciona para videojuegos nuevos. Porque también así como viene, se puede conectar a una PC, a una Mac y a jugar a toda aquella, a través de un puerto USB. A jugar a todo juego que te permita conectar a través de un joystick conectado a un puerto USB. Y la verdad, una generada de parte de mi sobrino, lo pueden ver en mis historias de Instagram, se los quería contar. No es una invasión retro esto, pero es algo para disfrutar quizás. Si tenés más de 35, 36 años, sé que te va a gustar, sé que lo viviste. Más de 37 si querés, y si tenés más de 50, más todavía. Y si tenés menos, también quizás lo hayas vivido y capaz también te guste. Como él que le gustó fabricarlo y traérmelo. Hasta inclusive menos también, menos de 30 quizás también. Porque son todos juegos que alguna vez han sido los fichines. Hoy no creo que alguien de 10 años vaya a los fichines a jugar estos videojuegos. Pero quizás si tenés 30 años, quizás lo pisaste. Lo anduviste por ahí con 10 años, allá por el año 96, 97. Todavía existían estos lugares así de forma masiva, en concurrencia. Quizás los hayas vivido. Arroba Davidito Loco en todas las redes sociales. Pueden ver cómo quedó la caja. Un video explicativo tanto en Instagram como en TikTok. Es arroba Davidito Loco con un cero al final en vez de una O. Y nada, les decía muchas gracias y buena semana para todos.